Hablemos de deudas. Hemos hablado siempre que el tema de las deudas es vital para organizar tus finanzas. Si uno quiere darle un revolcón, un revolcón a sus finanzas, lo primero que hay que mirar son las deudas. Esa es la clave, porque yo les he dicho acá que mucha gente tiene un poco de deuda y quieren invertir. Y es que quiero... No, no, no. Primero las deudas. En lugar de pensar en invertir, primero hay que pagar las deudas, porque si dejas de pagar las deudas, muy seguramente dejas de pagar 20, 25, 30% en intereses. Imagínate que tú te ganes 20, 25, 30% de los intereses que ya no pagas. Esa es una gran inversión. Entonces, la primera gran inversión que debes hacer es pagar las deudas. Contar con un método efectivo, matemático, que te ayude a pagar las deudas. Si el tema ya es muy grave, puede hacer una bancarrota, pero hay que analizarlo. Y yo tengo el amigo, mi amigo Jaiver, tiene una empresa que se dedica a ayudar con bancarrotas. Pero tiene que ser un caso que amerite para hacer eso. No, tengo muchas deudas, me declaro en bancarrotas. No, así no es. Así no es. Entonces, es importante acabar con las deudas. Y yo, a mí que alguien me diga, que alguien me diga, me explique, si hay un mejor sistema que el fondo de ahorros y préstamos. Y no es porque yo sea el experto. No, 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 no. Pero yo veo que consolidación de deudas, que rebajo de las deudas, que le renegociamos las deudas, que bancarrota de uno. Entonces, no es así, no es así. Las deudas, hay que acabar con las deudas. Ahí podemos liberar cierto dinero. Digamos que usted manda, no sé, mil, mil quinientos dólares mensuales en puras deudas. Imagínese que usted pueda salir de las deudas y tener esos mil quinientos ya para usted. Ahora sí para invertir. Entonces, nosotros con este método matemático maravilloso que hacemos por intermedio de un seguro de vida, lo primero que hacemos es un análisis financiero de la persona. Cuáles son las deudas, cuánto paga, cuál es el mínimo, cuál es el interés, a qué plazo tienen las deudas, cuál es la más alta, cuál es la más chica. Y eso, el sistema nos da todo un reporte. Un reporte espectacular. Y ahí muy seguramente vamos a encontrar el dinero con el que podemos trabajar para pagar esas deudas. Entonces, vamos a agarrar ese dinero y lo redireccionamos, lo redireccionamos y lo mandamos al seguro de vida. Y ahí se empieza a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar sin parar porque va a tener un interés garantizado y un interés compuesto. Nunca ese dinero para de crecer. Y a medida que crece, nos apalancamos en ese dinero, en ese ahorro, en ese cash value, y del seguro de vida sacamos préstamos para ir pagando las deudas. Y entonces, de esa manera, tenemos casos impresionantes. Como el de esta señora. Como el de esta señora, que por ejemplo, tiene un par de deuditas, no suman mucho, 33 mil dólares. Pero en intereses, escuchen bien, por eso yo digo, es mejor pagar la deuda y ahorrarse los intereses porque la señora en 33 años iba a pagar en 15 años y medio esos 33 mil dólares. Pero había que sumarle 53 mil en intereses. Imagínense ustedes, debe 33 mil y en intereses va a pagar 53 mil. O sea que la deuda que iba a terminar pagando en 15 años y medio era de 86 mil dólares. 86 mil dólares. Y la señora, que está preocupada por la deuda, dice, no, es que yo no quiero, yo tengo un ahorrito. Pero no me parece justo. Imagínense que la señora, que yo digo gracias a Dios, me puso en su camino. Porque la señora me dice, oiga, yo debo 33 mil, pero tengo ahorrados 30 mil. Escuchen bien. Le digo, ¿y por qué no los pago la deuda? Yo para ver qué me decía. Me dice, no, porque es que pues tengo mis 30 mil y entregar esos 30 mil me daba un dolor que prefería mandar la mensualidad. Pero una vez lo escuché a usted hablando de todo lo que uno paga en interés. Quise ver cuánto iba a pagar en interés. Hice una consulta con nosotros, le mostramos el análisis financiero y le digo, vas a pagar 53 mil en intereses. Dice, no, Mauricio, ¿qué puedo hacer? Entonces le digo, vamos a apoyarnos en esos 30 mil, los metemos al sistema, al fondo de ahorros y préstamos y luego, luego vas a pagar la deuda. Con los 30 mil y creo que va a poner 700 mensuales la señora, sí, 9 mil al año, va a pagar la deuda en un año. En un año, no en 15 años, en un año, sin desprenderse de sus 30 mil ni de lo que está mandando al seguro de vida. Yo quiero que alguien aparezca y me diga, yo tengo un sistema que supera eso que usted explica, Mauricio. Y no sé qué premio le voy a dar. Que aparezca un mejor sistema que este para ver. Fondo de ahorros y préstamos.